El proyecto de ley fue enviado por el propio presidente Gabriel Boric al Congreso al inicio de este año y en 100 días fue aprobado por el Parlamento, sin distinciones de colores políticos, lo que fortalece continuar trabajando en materia de seguridad, lo que considera los 4.200 kilómetros de costa. Para la ministra de Defensa, Maya Fernández, hace 15 años que la Armada esperó avanzar en esta importante materia, que con la nueva ley podrá potenciar el trabajo de la Policía Marítima. Lo planteamos cuando inició en trámite este proyecto en el Congreso, en las distintas comisiones, la importancia que tenía, este es un anhelo y una preocupación que tenía la Armada hace muchos años, que era la necesidad de aumentar la planta de oficiales en el litoral, algo que ocurre después de muchos años, pero fue un debate transversal, yo quiero también reconocer que esto fue un debate de todos los parlamentarios y parlamentarias, de hecho no tuvo ningún voto en contra, por tanto esto era una ley muy anhelada y que tiene que ver con la seguridad. La ministra Fernández también destacó el protagonismo del puerto de San Antonio en la economía nacional y la necesidad que demanda desarrollar las capacidades para regular el sinnúmero de actividades que se producen en el litoral nacional, donde se debe vigilar, prevenir y actuar oportunamente sobre todas aquellas actividades ilegales que atentan contra la seguridad de la actividad marítima. Es importante cuando nos unimos, más allá de cualquier diferencia, pensando en los chilenos y chilenas y en la seguridad, estamos en un puerto dentro de nuestro borde costero y creo que en eso es bueno decirlo. Siempre queremos descentralizar, conversamos con el almirante de la masa, podría haber sido en Valparaíso, pero creíamos que este es un puerto importante, tenemos muchos puertos importantes en el país y lo importante es que todos los chilenos y chilenas se sientan seguros a lo largo de todo nuestro borde costero. Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza, destacó el aumento del personal que permitirá fortalecer las labores desarrolladas por la institución. En detalle son 125 patrullas que serán desplegadas a nivel nacional y con mayor urgencia en aquellos lugares de mayor actividad. Hay que modernizar las capitanías de puertos, hay que modernizar las gobernaciones marítimas. La otra vez alguien me preguntaba, Mejillones, un tremendo puerto que está creciendo y la capitanía de puertos Mejillones tiene muy poca gente. Bueno, esos son los lugares que estamos estudiando, donde vamos a ir dotando con mayor prioridad esta gente que se incorpora a la planta. Estas 125 patrullas que habló la ministra en el fondo se van a repartir a nivel nacional y con mayor urgencia en aquellos lugares de mayor actividad. En el fondo, San Antonio es un puerto que va creciendo, vemos aquí estos tremendos buques que están atracados. El movimiento portuario de San Antonio requiere, por supuesto, de mayor control y de mayor actividad marítima y de mayor gente. Así que aquí también van a estar. La reciente promulgada Ley 21.669 facilita el aumento de oficiales y suma además el fortalecimiento progresivo realizado en mayo de 2023 de la planta de Gente del Mar de la Armada de Chile, 500 funcionarios en un plazo de 8 años, que permitirá contar con 4 efectivos de suboficiales por cada nuevo oficial, es decir, 125 nuevas patrullas a disposición de la seguridad y la fiscalización. El almirante de la masa también enfatizó que se está trabajando con la ministra de Defensa para avanzar en materias de modernización, las que incluyen las capitanías de puerto y gobernaciones marítimas. Efectivamente, aquí hay también en esta región una mirada que estamos dando con respecto a lo que vamos incorporando. Tiene que ser en forma baulatina y yo les pido también que tengan un poco calma, porque la... y eso por eso es que el proyecto tiene una cierta cantidad de años en la que vamos a implementar una cierta cantidad de recursos que el Estado va a entregar y va a hacer en el fondo en forma gradual para el caso de los oficiales en un plazo de 3 años y para el caso de la gente mar, que son 500 personas, las 500 personas tenemos que producirlas por la base, en el fondo tienen que entrar desde las escuelas matrices y eso para el caso de la gente mar es un plazo de 8. Considerado un hito para quienes asistieron a la ceremonia y participaron del proceso legislativo, la diputada Camila Rojas y el diputado Jorge Brito valoraron avanzar en materia de seguridad marítima. Acá la actividad portuaria es muy importante para el país, es una actividad portuaria que ha crecido exponencialmente, el puerto ha crecido también y nos hacía falta que un gobierno tomara especial consideración de las otras instituciones que tenían que crecer y verse fortalecidas, así que hemos recibido como buenas noticias tanto lo referido a aduana como a la policía marítima en términos de su fortalecimiento y precisamente el que el presidente y los ministros hayan, en el caso de los ministros estén presentes acá en la zona y en el caso del presidente, mediante un anuncio, habla también de la importancia que tiene el puerto en términos estratégicos para Chile y por lo tanto una preocupación específica. Es muy importante para la seguridad porque se ha detectado que los puertos son centros donde el crimen organizado internacional ha intentado permear a nuestro país. Yo presidí la investigadora de seguridad portuaria, estuvimos acá en el puerto de San Antonio, constatamos la brecha de capacidades que esto viene a resolver en un elemento fundamental que es el personal a cargo de la seguridad portuaria, de la frontera marítima y además también en toda la provincia de San Antonio a cargo del salvataje de bañistas deportistas que pueden tener complicaciones en sus estadías por el litoral y que la Armada de Chile, mediante la policía marítima y directo de mar, va a estar siempre disponible para cuidar de nuestras vías. También destacaron esta nueva normativa y agradecieron que se realizara la ceremonia de promulgación en el puerto de San Antonio, la delegada presidencial Carolina Ciro y el administrador de aduana San Antonio, Ángelo Vergara, quien enfatizó que es importante avanzar en fortalecer las instituciones públicas en favor de la modernización y capacidad de cobertura en sus respectivas áreas de desarrollo. Nos hemos comprometido a mejorar la seguridad en todas sus formas y una de ellas es claramente la labor que realiza la Armada a través de la directa de mar y la policía marítima, que además acá los tenemos presentes en todas las comunas de nuestra provincia, a través de dos capitanías de puerto, pero que además realizan una labor no solamente acá donde estamos, que es el puerto de Chile, donde realizan una labor tremenda de resguardo, de protección y también de fiscalización, sino que también a lo largo de todas nuestras playas. En el verano es un tremendo trabajo que realizan, tienen mucha demanda y el poder incrementar las dotaciones con más recursos, obviamente, que nos significa mayor seguridad y también estar mejor preparados en situaciones de riesgo. Este aumento de dotación claramente ayuda no solamente a la Armada en sí, sino a todos los que trabajamos en conjunto para proteger este puerto de San Antonio y a todos los bordes o a la costa a lo largo de Chile, así que en ese sentido las felicitaciones. También estamos trabajando para que, en base al proyecto de fortalecimiento de las obligaciones tributarias, también pueda generarse un aumento de dotación para el Servicio Nacional de Aduanas y así también esta Administración de Aduanas de San Antonio se pueda lograr convertir en dirección regional, así como también la de los Andes y la de la Araucanía, lo cual permite que al fortalecer las organizaciones del Estado y un trabajo en conjunto, los resultados, estimamos, van a ser mucho más eficientes y mucho más satisfactorios para proteger a la ciudadanía.